¡Aplausos! Para, 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 o sea que estamos José Manuel Amaseu con toda a delicadeza, pon todas las maletas y tú arrúmbalas así, o así no hacemos nada, ponte tú ahí, no, es que estamos José Manuel Amaseu indo a modiño y tú túmbalas, no, con delicadeza, ven, ahí, dale, afuera. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Dios, por debes, debes ser aquí que te envenenas, aquí, debes ser opuesto que aquí envenenas esté, cuando chasar. ¡Que venga jefa! ¡A jefa! ¡Que venga jefa! ¡Que venga jefa! ¡Que venga jefa! ¡A jefa, a jefa! Claro que sí, por supuesto, señor Vilar, claro que sí. No, 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 a súa maleta está localizada, sí. No, vou consultar con os nosos informáticos, sí, efectivamente, sí, pero no se preocupe que está totalmente localizada. ¿Cómo era o seu nome? Perdón. Marisol González. Ah, Roberto Vilar, perdón, perdón, sí, sí, sí. Y o vuelo era procedente de Lanzarote, ¿me había dicho? Ah, Las Vegas, Las Vegas, bien, bien. Pues nada, no se preocupe, todo baixo control. Sí, 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 venga, gracias, gracias. ¿Podese saber qué facé ver sentados? Eh, por ahí no, eh. Nos non somos os típicos traballadores que cando ve un jefe se levantan pa' traballar. No. No, no, no. No, no. O sea, é moi fácil. Cando ve un jefe se levantan... No, no, non nos levantamos ni cando ve un jefe. Vamos a ver, estamos buscando unha maleta, maleta de Roberto Vilar. Do vuelo das Vegas. Non está. Non está. Ostras. Perdón. Que fatalidad. Mala suerte, o destino, eh. O destino caprichoso. O destino, o destino caprichoso, eh. Que cabrón. O destino, pero que vos sodes os responsables do destino das maletas. Pero el chico. El chico. El chico. El chico. El chico. Ay, que ya que checará maleta o mismo tempo que él, en un mismo aeropuerto. Orteá. Orteá. Hostia, que grande el mundo. También el es derribadeo, derribadeo por Tevedra es muy mala carretera. Vamos a ver, ¿podréis hacer el favor de mirar el localizador de la maleta de Roberto Vilar? ¿O Coloci? ¿O? ¡O localizador! Vamos a ver, la etiqueta, la etiqueta donde le van a... ¿Dónde están esas etiquetas? ¿Va a localizar, José Manuel, que no está localizado al fillo? ¡Vamos a ver una cosa! ¡Para un momento! ¡Para un localizado, José Manuel! ¡Hombre! ¡En qué es de traca! ¡En qué es de traca! ¡As etiquetas de las maletas! ¡Etiquetas de las maletas! ¡Quitamos ya! Dices que era una horterada, ¡e quitéis nació! ¡Es una horterada, es una horterada! ¿Usted dijo que le van ahí...? Sí, o las etiquetas que le van a las maletas. ¡Eso es un follón de cosas, un follón criminal! ¡Eso toleabanos de cabeza! ¡Porque era una pasadilla, otra para no ser que quitamos todo! ¡Eso es de loco! ¡Eso es de loco! ¡Eso es de loco! ¡Xa puede ir apareciendo a maleta de Roberto Vilar! ¡Claro vamos a ver a maleta como é! ¡Porque maletas hay moitas! ¡Tengo las en gris, que están muy de moda! ¡O teatro cosillas! ¡O teatro cosillas! ¡Cobrar no más cobrar! ¡Pero porque de ello va algo así! ¡Epa! 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 Los actores no comen, ¿eh? A maleta del señor este de Roberto Vidal, él quiere exactamente a su. Ten que ser exacto, exacto a su. Capricho, ¿verdad? Caprichosos. Dígame, dígame. Hola, señor Vilar, ¿qué tal? Sí. No, 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 no. Nosa compañía utiliza os máis sofisticados sistemas informáticos para ter localizadas as maletas en todo momento. O a cervecer nos podré ir buscar ahora, claro. Pero una pregunta, señor Vilar, ¿cómo é a súa maleta? Azul con estampado de lunares. Sí, 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 sí. No, no, temo la localizada, claro que sí. Sí, 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 sí. Eso pa chequear na nosa base de datos. Gracias, señor Vilar, gracias. Azul con lunares, no lle vale útil. No, azul con lunares. Tengo un capricho de las estrellitas, teñen moitos caprichos. Os presentadores de televisión son moi raros. Mira a Marcial Muzo que presenta o programa que a Jafard da moi lleno. Vamos a ver, ten que aparecer a maleta. Azul con lunares blancos. El niño sería más barato a Roberto Vilar ese comprar ropa, que espera por la maleta. La ropa ahora está muy barata. Outro día estuve en Carballo, en Mercadillo en Carballo, José Manuel, con otros Carballo, ¿no? Estuve en Mercadillo, un pack, un pack, un pack, un pack, un pack. Un pack de tres bóxers, ¿sabes? Un bóxer, que se prende en los huevos, un bóxer. Tres bóxers, tres bóxers por uno, tres bóxers por uno, y traía dos. Era Carballo, claro. Pero a mí en que me importa o pack e malopoc. Estoulle preguntando pola maleta de Roberto Vilar. Esto tenía que haber una persona que estuviera pendiente de esto. Esto tenía que haber una persona que estuviera pendiente de esto. Una persona que era más que estuviera pendiente. No, tenis. Hay un tío que estará más que pendiente de una línea así. Un tío que estará más que para mí en ese día. No, sí. Esto te iba a ser igual, a la gente pendiente de aquí. ¡Ostras! ¿Puede ser esta? Esta de azul con lunares blancos. Proba a ver. No, yo pruebo. Es precioso, ¿eh? Pues iremos a traballar. Venga. Digo, hay un poco de rasca. Para mí, o meu vídeo, ¿sabes qué? O que consigueu para a empresa, o dos días propios. Una vez que xa tenemos vacaciones, conseguir os días propios, se que ser mangan. ¿Qué querés? ¿Estás frío? Un poco de rasca. Veña. Sujeta aquí. Venga, chequete por ahí. Este chaleco no abrija nada. ¿Qué tallas? ¿Qué tallas? ¿Qué tallas? No hay. No hay. ¿No ves que no hay? Pareces, 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 pareces do combo dominicano. Dos que montan o trailer. Pero, quiero decir, sí, sí, sí. Si no, no es la M. La M es la tesis. ¿Eh? La M. La dice ahí la M. ¡No, no lo vengo! ¿Qué da esto? ¿Eh? ¿Dicho Roberto Vilar que o aparece a su amaleta o pongo a demanda? Otra demanda. Todo el mundo demandando a compañía. ¡Pobre Ryan, macho! ¡Pobre Ryan! ¡Pobre Ryan! ¡Salvar al forrado Ryan! Todo el mundo. Es que todo Dios no votaron a esa culpa de las maletas. Es como si no tuviéramos algo que ver con las maletas. ¿Será mejor que o parezca la maleta de Roberto Vilar si no queréis quedaros tres sin chollo? La cerveza no llega a tiempo de ir a buscar, ¿no? Dígame, sí. Por supuesto, señor Roberto Vilar, sí, a su amaleta está localizada, sí. O nuestro sistema informático tiene perfectamente localizada. Solo estamos realizando un control rutinario, señor Vilar, claro. Inmediatamente faremos entregada su amaleta. Sí, sí. ¿Puede coñer caramelos? Gracias. Siga ahí insistente. Atopade a maleta de una vez. Vamos a ver, jefa, no se preocupe. Si amaleta está en este aeropuerto, vamos a remover Roma con Santiago hasta que aparezca amaleta. Ese atitud, eso era lo que querías coitar, eso. Venga. Oye, decir que coña máis caramelos mentrestando. Venga, chau. A xente tamén, aferra así, as cousas materiales, tío. A xente está moi engañada na vida. Sí, sí. As cousas que valen a pena de verdad, José Manuel, no me digas que sí, que non me estás coitando. A ver, sí. É que non se aguarda porque te has a cabeza. E empezan pum. Corre. Ahora, esto toma de mon serio esto que vou dicir. As cousas importantes da vida son gratis. Por ejemplo, tú tens tres millóns de euros no banco, danxa tarjeta de crédito gratis. Ese ou non é ese? Eso é importante na vida. A xente non se dá conta que hai que viaxar con pouco. Eu sempre digo que a mellor equipaxe é o sorriso dun neno. Oh. O sorriso dun neno. Ou ibo por seno de seis anos, por seno de seis anos. Este é o viaxeiro que perdeu a maleta. A presento vos a don Roberto Vilar. Que tal, como estamos? Voy a dicir unha súa vez. Como engañan a televisión, que pelazo ten, cabrón. Que cabrón, que pelazo ten, eh? Quitase pelo pa salir da tele, non? Quito pa salir da tele e o que me quitan é a maleta. Onde está a miña maleta? Eu quero a miña maleta, por favor. A miña maleta, inmediatamente. Sí. Coño, un caramelo. Que non quero un caramelo, cona. Que eu quero a miña maleta. Onde está a miña maleta? Eu pensei que solo berraven a televisión, pero berraven a vida real tamén, con tío. Non flipen, a ver. Señor Vilar, a culpa xa foi súa ir a Estados Unidos, aí a Las Vegas, aquí. Pa que vai tan longe? Ei, que ir tan longe? Podís ir a Pontevedra, que é ben bonito. Hombre, Pontevedra está preciosa, é peatonal. Bueno, é bonita se os peatós son guapos, e son feos, pois non é bonita, claro. A compañía ten moitísimo gusto en asallalo cun delicioso caramelo. Pero que veas que non quero caramelo, que levas toda tarde co caramelo. Que si no! Un detalle, que sodes tremendos, eh. Eu quero a miña maleta, por favor. É importantísima a miña maleta. Dixetes que tiñas a miña maleta. Eu quero a miña maleta. Sí. Podes ir mercar uns calcetins do mercadillo? Claro. Que non quero calcetins do mercadillo, que non sei como teño que decir que eu que quero a miña maleta, hombre. O que hai que aguantar neste traballo? Miña maleta. Que cabrón, eh. Que lle vai dicir unha cousa. Si que é verdad que a cabeza non lle para, eh. Ferbelle, ferbelle a cabeza, eh. Vostedes non saben o que son. É que non saben o que están facendo. É que van quedarse en traballo. A quen chamo? A quen chamo? Que vai chamar? A quen chamo? Teño contactos. Vostedes non saben que sou o presentador do programa máis exitoso da historia da televisión de Galicia. Non venlan, Robert? Xaverán. Xaverán. Vai chamar a Paquirrín. Vai chamar a Paquirrín. Vai nos poder. Vai nos poder. Aquí nos dão sacola do parro. Por sinvergonzas. Que son un sinvergüenzas, hombre. Perdón, quero ir a recordar que... Que non quero caramelos. Coito un momento. Tenho un problema com a maleta. O final, na verdade, que os famosos son moi excéntricos. Fan cousas, os famosos, os presentadores fan cousas rarísimas. Xaverán porque Paco Lodeiro levan a cabeza ao pelo da espalda. Xaverán. Xaverán. Non pode ser. Digo che que non, pode ser. E me tens que axudar. Eu coñeto os meus dereitos, eh. Xaverán. Va a desflipar. Estou falando que o suestaín, que viño ao meu programa. Xaverán. 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 Foi Alan Roder. Pero tamén foi Farruco. Xaverán. 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 Quero a miña maleta dunha vez. Vamos a lledar unha. Vamos a lledar unha que a Leve. Mire, mentre non aparece a súa, por que non leva esta? Xaverán. 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 Tres días. Tres días esperando. E que esta é a miña maleta, homi. É a miña maleta. Xaverán. 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 Pero no se ha tenido menos mal. Ninguén ha tocado, ¿no? Normalmente te daos un detalle, ¿eh? Cuando encontramos la maleta, digo. Es lo común. ¿Un detalle de qué? Cuando aparece una maleta, suele nos dar un detallito. Una propina, ¿verdad? Pues lo siento muchísimo. No levo efectivo. No levo efectivo. No levo nada. No levo efectivo encima. Miren la maleta. A ver si a mi llor hay 472.000 euros. Que cifra tan concreta, ¿no? ¿Abrío vosted a miña maleta? No. Pero digo eu, non vai a ser. Que haxe 472.000 euros na maleta. Caras a maleta, me cajo na conta. Que na vín, ¿eh? Que eu non sei ni o cae dentro, ¿eh? ¿Y eso? Nada. Esto non é nada. O que pasa nas Vegas, queda nas... Quedan nas Vegas. Poder, jefa. Poder ca... Poder ca maleta de Roberto Vilar, como eu, ¿eh? Eu teño que ir agora a Panamá. Pero... Vixiade un pouquinho, se queredes. Que no meu avión, viña broncano. Esa maleta... Endesa